En el video de hoy me transformaré en diferentes Autobots de Transformers Obtendré sus habilidades y armas increíbles nunca antes vistas en otro video de Cazadores Mis amigos fueron convencidos por Megatron para cazarme Mi objetivo será escapar de ellos mientras realizo 5 misiones que me ayudarán a detener a Megatron Si crees que podré sobrevivir, deja tu like, comenta un emoji de robot y suscríbete para llegar a los 4 millones de suscriptores Ahora prepárate y disfruta de esta historia única Y ahora campeones me voy a convertir en un Autobot Esta vez en especial soy Ratscher Si lo sé, no soy Optimus Prime, pero a medida que completemos las misiones de este video Iremos desbloqueando nuevos Autobots y nuevas habilidades y armas superpoderosas Ah, pero jamás podrás hacerlo Misaki, te detendremos antes de que des un paso más Serás chatarra espacial Misaki, o mejor dicho, chatarra Saki, jajaja Oh rayos, Crash y Gaba se han convertido en Decepticons, pero esperen un momento, jaja Ustedes no son robots, son solo humanos con skins ¿En serio creyeron que me iban a engañar? Los puedo aniquilar con un simple disparo de mi super arma de Autobot ¿En serio crees que nos acercaríamos a ti de esta forma? Nosotros también hablamos con un Transformer, pero no fue un Autobot, sino con Megatron El cual es el Decepticon más fuerte de todos Y ahora nos transformaremos en Decepticons En ese instante, mis compañeros se convirtieron en Transformers malvados En Archie y Starscream Ay, ¿pero qué? Ahora ustedes son Decepticos, pero no puede ser Rayos, ahora sí que estoy en problemas Estos son Starscream y Archie Y ahora te casaremos por órdenes de Megatron ¿Eh, pero qué? Oh rayos, me empezaron a disparar Uy, ¿pero qué es esto? Me están quitando muchísima vida No, 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 no puede ser Yo también les voy a disparar, aunque son dos Y uno se ha convertido en un avión No, 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 rayos, rayos Voy a escapar de aquí No voy a dejar que me capturen Vuelve aquí, maldito No, 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 no voy a escapar No voy a dejar que unos simples Decepticons me atrapen ¿A dónde piensas ser, Misaki? Uy, rayos, rayos, rayos Creo que si ellos se pueden convertir en avión Yo también podría transformarme en un auto ¡Vean eso! Ahora soy un Autobot Vamos, lo atraparemos, Gaba Va muy lento Uy, no, no, claro que no Voy lento Mira, siendo un auto voy súper rápido ¿Y qué? Aquí enfrente tengo una lea ¡Ay, rayos! Me quedé trabado No, 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 no puede ser Ahora mismo voy a escapar Y miren esto Siendo un auto puedo destruir todo Creo que ahora debería escapar de estos dos Que me quieren cazar Vuelve aquí, cobarde No, 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 no Son dos No voy a poder contra ellos dos Uy, rayos, rayos Aquí está Gaba Y también está Crash No, no puede ser Ellos son aviones Me pueden seguir y atrapar en cualquier momento Te atraparemos por órdenes de Megatron Uy, no, no puede ser Ahí vienen Uy, rayos Me están quitando muchísima vida Debo encontrar el primer objeto especial de todos Uy, miren Creo que ese objeto se encuentra en este búnker Aunque antes debería deshacerme de estos dos Decepticons Si ahí viene Gaba Creo que este va a ser el primero al que voy a matar Ven aquí, Misaki Uy, ¿dónde está? Uy, está en su forma de vión Rayos, rayos Tengo que desperderlos de vista a ambos Creo que en cuanto los separe Podría acabar con uno de ellos ¿Dónde estás, Misaki? Uy, parece que los he perdido Ahí estoy viendo a Crash Pero no veo a Gaba Creo que ahora que están separados Podría acabar con cada uno de ellos Aunque antes debería regenerar mi vida ahora mismo Ahora mismo voy a ir por este sitio Y trataré de encontrar a Gaba Bien, miren Ahí está Gaba Parece que ambos están cuidando el búnker Para que no encuentre el objeto especial Misaki, te acabo de ver Uy, no Y viene Gaba Pues bien Luchemos ahora mismo Voy a acabarlo Y en cuanto acabe con él Iré a por Crash Uy, Misaki Ahora mismo Te voy a matar Voy a conseguir mis siguientes autobots Ven aquí Uy, rayos Sus armas son muy fuertes Ven aquí, Crash Acabo de encontrar a Misaki Oh, no Rayos No puede ser Debo acabarlo ahora Antes de que venga Crash Vamos, vamos, vamos Vamos, pero Sí, acabé con él Perfecto, perfecto, perfecto Ahora voy a escapar Que no me vea Crash Oh, no Rayos ¿A dónde estás, Gaba? Uy, perfecto Crash Acaba de ir en ese sitio Creo que ahora mismo Lo voy a atacar por espalda Y voy a tener la ventaja En este combate Starscream es muy poderoso Así que debo tener cuidado Y toma esto, Crash Oh, no Maldita sabandija escurridiza Ven aquí Ahora mismo te voy a acabar Uy, rayos Se me acabó las balas de esta arma Pero no me importa Aún tengo esta otra Te voy a acabar, Crash Vengaría mi amigo Gaba No, claro que no Ese Gaba ya no lo veré nunca más Atrápame si puedes, maldito Estoy en camino, Crash Entreténlo Uy, miren esto También tengo una nueva habilidad Con la cual puedo sacar esta arma Y ven aquí, Crash Te voy a acabar ahora mismo No, no Ya verás que no, maldito Tú morirás No, no, no Te voy a acabar ahora Vamos, vamos Rápido, rápido No le debe quedar mucha vida Ahora con esta nueva arma Te voy a acabar, Crash Oh, rayos Ven aquí, Gaba Gaba es muy poderoso Estoy yendo, Crash Vamos, vamos Creo que mi arma es un poco más eficaz No dejaré que consigas ese núcleo Y te conviertas en el siguiente Autobot Sí, voy a conseguir ese núcleo Y voy a convertirme en Optimus Prime No, maldito Así que ahora te voy a acabar ¡Oh, sí! Miren esto Acabé con los dos Y es que siendo Ratchet Soy muy poderoso Aunque no debería perder tiempo Acabo de ver a Gaba Debo irme ahora mismo Rápido, rápido Voy a llegar al núcleo Al primer objeto De todos los que debo encontrar ¡Oh, genial! Aquí está el núcleo Este es el primer objeto de todos Es hora de convertirme en Optimus Prime Para que ninguno de esos dos pueda matarme En cuanto me acerqué al objeto y lo tomé Inmediatamente me transformé en un nuevo Autobot Esta vez era Arcee Un Autobot mujer ¡Oh, pero qué! Creí que me convertiría en Optimus Prime O en Mumblebee Ay, bueno Supongo que este Autobot Lo necesitaré para mi siguiente misión Aunque antes de avanzar Debería recolectar algunos bloques Tengo armas muy increíbles Pero aún así Quizás necesita algunos bloques Para alcanzar estructuras Así que ahora mismo Antes de que vengan los demás Decepticons Juntaré algo de comida Y también un poco de madera Luego de tomar madera Crafteé una mesa de crafteo Me hice las herramientas básicas de Minecraft Y también crafteé comida Luego de esto Me dirigí hacia mi siguiente objetivo El cual se encontraba en una ciudad ¡Rayos! ¿Pero qué es esta ciudad? ¡Y miren esto! Aquí dice Cristales Decepticons Y como pueden ver en la ciudad Hay unos tótems muy extraños Con unos cristales completamente corruptos ¿Pero qué significa todo esto? Eso significa que muy pronto Traeremos el planeta de nuestro jefe A este lugar ¿Pero qué? ¿Cómo que van a hacer eso? Esta será la mejor invasión de todas Este planeta será el nuevo Cyroedron ¿Pero qué? ¿Cómo pueden permitir eso? Este es su planeta Recuerden que ustedes no son Decepticons de verdad Si no que han sido transformados ¿Cómo pueden dejar que eso suceda? Silencio idiota ¿Ahora te has transformado en Arcee? ¡Ja ja! Ella es más débil que Ratchet Esta vez no nos derrotarás Lo atrapemos Crash ¡Uy! ¿Pero qué? ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Uy! ¡Rayos! ¡Tienen razón! ¡Arcee es más débil que Ratchet! ¡No! 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 Pero ahora mismo Debo destruir estos tótems Para que no venga el planeta de Cybertron aquí! ¡Vuelve aquí maldito debilucho! ¡Uy! ¡No! 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 Aunque sea debilucho Esta vez puedo transformarme en una moto Y ser súper veloz ¡Jamás me van a alcanzar en esta forma! ¡Uy! ¡Rayos! ¡Es demasiado rápido! ¡Uy! ¡No! ¡No! Aunque ahora mismo Con esta nueva arma Voy a empezar a destruir los tótems ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Debo destrozar el primer tótem! ¡No dejaré que eso suceda! ¡Ay! ¡No! ¡Rayos! ¡Uy! Crash me está disparando ¡Y también aquí está Gaba! ¡No! Ahora mismo Debo destrozar eso ¡Y sí! ¡Perfecto! Ya he destruido el primer tótem Y al parecer Son seis los que debo destruir Aunque antes Debería deshacerme de estos Decepticos Que me quieren matar ¡Ay! ¡Rayos! ¡Uy! Voy a transformarme en una moto ¡Te voy a escapar! Siendo Arcee Soy muy débil ¡Vuelve aquí maldito! ¡No escapes! ¡Uy! ¿Dónde están los siguientes tótems? ¡Uh! Aquí hay uno ¡Perfecto! Ahora mismo Me voy a destransformar Y voy a destruirlo ¡Rápido! 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 Ahora mismo ¡Le disparo! ¡Y sí! ¡Acabo de destruir el segundo! ¡No! ¡Maldita sea! Acaba de destruir otro tótem ¡Gaba! ¡Sigámoslo Crash! ¡Uy! Vamos ¿Dónde están los siguientes? No los veo ¡Uh! Aquí hay otro ¡Perfecto! Ahora mismo Me voy a acercar Aunque hay rayos Estos ¡Desépticos! ¡No dejan de molestarme! ¡Oh! ¡No va! ¡Acabo de derrotar a Gaba! ¡No Gaba! ¡Maldito! ¡Te acabaré! ¡Demonios! ¡Starscream es muy poderoso! ¡No! Voy a escapar ahora mismo! ¡Ven aquí maldito! ¡No escaparás! ¡Te acabaré! ¡Oh! ¡No! ¡Rayos! También me están disparando Haciendo aviones ¡No! ¡No! Debo destruir los siguientes tótems! Voy a acabar con este tótem de aquí ¡Sal de aquí Gaba! Ahora mismo le voy a disparar ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Acabo de destruir otro! Solo me quedan tres Y son estos que están aquí Aunque están un poco lejos Debería acercarme más ¡Maldita sea Misaki! ¡Ya no escapes! ¡Ay! ¡Rayos! ¡Rayos! ¡Me están quitando mucha vida! Simplemente tengo que separarlos Y de esa manera Voy a poder destruir los siguientes tótes ¡Perfecto! Los voy a perder ahora mismo en la ciudad ¡O que no! ¡Los 200 aviones me están siguiendo! ¡Debo ser más rápido que ellos! ¡Rápido! 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 ¡No! ¡No! ¡Están aquí! ¡Uy! ¡Demonios! ¡Vuelve aquí maldito! Ven aquí Misaki No dejaremos que destruya los tótenes Nuestro jefe Megatron llegará a este planeta como sea ¡No! ¡Eso no lo voy a permitir! Me voy a convertir en el siguiente Autobot Y voy a detenerlos a todos Ahora mismo que no está Crash Voy a dispararle a este otro tótem ¡No! ¡Rayos! ¡No! ¡No deja de golpearme! Pues estando en tu forma de helicóptero ¡Te voy a acabar ahora mismo! ¡Vamos! 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 ¡Rayos! ¡Es muy fuerte! ¡Toma! 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 ¡Toma esto! ¡Gaba! ¡Ahora mismo te voy a acabar! ¡Sí! 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 ¡Toma! ¡Ayuda! ¡Ven! ¡Ah! 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 ¡Pero qué! ¡Se acabó una de mis armas! ¡Ven aquí Misaki! ¡Te atraparé! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡Me está quitando mucha vida! ¡Ahora mismo tengo que destruir otro tótem como sea! ¡Voy a destruir este de aquí! ¡Oh! ¡No! ¡No puedo dispararle bien! ¡Ahora mismo voy a destruir otros de sus tótem! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Su jefe Megatron no va a llegar a este lugar! ¡Oh! ¡Aquí estás Misaki! ¡Te había perdido entre tantos edificios! ¡Pues qué mala suerte! ¡Porque ahora voy a destruir otro de sus tótem! ¡Si solo queda uno! ¡Ay no! ¡Ese tal Megatron no llegará a este lugar! ¡Rayos! ¡Hay que golpearlo Gaba! ¡Ay no! ¡No! ¡No puede ser! ¡Los dos son aviones! ¡Voy a separarlos nuevamente! ¡Y en cuanto lo haga destruiré el último tótem! ¡Ustedes dejarán de ser Decepticons para siempre! ¡Te estoy siguiendo Axie! ¡Eres muy rápido pero muy debilucho! ¡Ay sí! ¡Solo me quedan tres corazones! ¡No puede ser! ¡Yo diré por delante Gaba! ¡Ve por detrás! ¡Ok! ¡Uy rayos! ¡Rayos! ¡Rayos! ¡Se están trabajando en equipo! ¡No! ¡Aquí está Gaba! ¡Ah rayos! ¡Casi me atrapan! ¡No no no no! ¡No puede ser cierto! ¡Ahora sí! ¡Los he perdido! ¡Voy a dispararle a este último tótem! ¡Prepárense porque su jefe no llegará aquí! ¡Sí! ¡Destruí el último tótem! En cuanto destruí el último tótem, mi segunda misión fue completada, lo que provocó que me transformara en un nuevo Autobot. Esta vez será Bumblebee. ¡Oh sí! ¡Ahora soy súper fuerte! ¡Ja, ja, ja! ¡Será mejor que corran, Decepticon! ¡Ya que ahora soy Bumblebee, el más fuerte de todos! ¡Oh no! ¡Es Bumblebee! ¡Es un Autobot súper fuerte! ¡Le ganó incluso a Optimus Prime! ¡Yo me largaré de aquí! ¡Oh, mira! ¡Crash! ¡Eres un miedoso! ¡Yo me quedaré aquí a pelear contra Misaki! ¿En serio crees que podrás contra mí, Gaba? ¡Eres archa y súper débil! ¡Y jamás podrás derrotar a un Bumblebee como yo! ¡Ven aquí! ¡Ahora mismo te voy a acabar! ¡Soy súper poderoso! ¡No te tengo miedo, Misaki! Pues debería, ya que incluso siendo este Autobot he derrotado a Optimus Prime. ¡Soy el más fuerte de todos! ¡Ay, maldita sea! ¡Me estoy incendiando! ¡Incluso tengo esta súper hacha o martillo con el cual puedo hacerte mucho daño! ¡Será mejor que te rindas, Gaba, y me digas dónde está Megatron para acabarlo! ¡Jamás decepcionaré a mi jefe! ¡Ay, ya te dije que no es tu jefe! ¡Ustedes han sido convertidos en Decepticons! ¡Les han lavado el cerebro! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahora mismo te voy a acabar! ¡Ese Decepticon es súper débil! ¡Ay, maldita sea! ¡Tú tienes un arma, Misaki! ¡No se vale! Pues tú también tienes dos armas, incluso yo me voy a equipar las dos y ahora te haré muchísimo daño. ¡Me estás quitando muchos corazones! ¡Estoy a punto de morir! ¡Pues sí, ahora mismo te voy a acabar, Gaba! ¡Ahora sí, Gaba, este es tu final! ¡No! Si no quieres que te mate, vas a tener que decirme ahora mismo en dónde se encuentra Megatron. ¡Rayos, siendo un Bombolier es muy fuerte, Misaki! ¡Nadie podría derrotarte! ¡Eso lo sé, Gaba! He alcanzado uno de los Autobots más fuerte de todos, aunque aún así me quedan dos transformaciones que descubrir. Aunque ahora necesito que me digas dónde está Megatron para detener sus planes malvados. ¡Ja! Aunque te lo diga, llegarás tarde siendo un auto debilucho. Megatron llegará muy pronto con su nave espacial. En ese momento, el planeta será colonizado por los Decepticons. ¡Suerte encontrándonos, idiota! ¡Eh, pero qué! ¡No! ¡Se fue volando ese Decepticon! ¡Rayos, no puede ser! ¡Debería seguirlo ahora mismo! ¡Seguramente se va a encontrar con su jefe! Rápidamente me convertí en mi versión de auto y fui en busca de Gaba. Lo estaba viendo volar por encima de mí. Y siguiendo su camino, finalmente llegué a una base militar. ¡Ay, rayos! ¿Pero qué es este lugar? ¿Acaso no habían dicho que llegaría una nave espacial? Al parecer, esta es una especie de base militar. Y también aquí hay muchos aviones. Supongo que estos Decepticons copian la forma de estas construcciones para convertirse. Creo que en este lugar es donde ocultan todo su arsenal. Quizás aquí puede encontrar sus armas o también municiones. ¡Oh, miren esto! Acá hay unos hangares con algunas cosas. Todo esto son municiones. ¡Oh, y esto es genial! Miren, aquí dice munición. Pues creo que tengo una buena idea. Podría explotar todo esto. Y de esa manera, estos Decepticons se quedarían sin balas para todas sus armas. Así que ahora mismo con este pechero que tengo, creo que voy a explotar todo esto. Primero voy a empezar por esta parte. Y voy a encender todo esto siendo un auto. Bien, bien, bien. Voy a encender todo esto. ¡Ah, rayos! ¡Está explotando todo! ¡Miren! ¡Acabo de destruir todas sus municiones! Ahora sí, esos Decepticons se estarán en desventaja. Oye, ¿qué estás haciendo aquí, Misaki? Acabas de destruir todas las municiones. Crash, ven aquí. Acabo de encontrar a Misaki. O mejor dicho, chatarra Saki. ¿Qué? ¿Cómo que has encontrado a Misaki? ¡Oh, aquí estás, Misaki! Esta vez te vamos a derrotar, Misaki Bumblebee. ¿Qué? ¿En serio creen que ustedes dos me van a derrotar? ¡Soy un Bumblebee! ¡Soy mucho más fuerte que ustedes! Además, antes derroté a Gaba. Voy a derrotarlos a los dos juntos ahora mismo. ¡Prepárense! ¡Eso lo veremos! Ya que ahora obtuvimos nuevos Decepticons. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Cómo que nuevos Decepticons? Ahora mismo te mostraremos. En ese instante, Mis enemigos se convirtieron en Decepticons mejorados. Ahora eran Sunwave y Nemesis Prime. ¡Un clon de Optimus Prime! ¡Wow! ¿Pero qué? ¡Se han convertido en nuevos Decepticons! ¡Ay, pero cómo es esto posible! ¡Siguen hablando con ese tal Megatron! ¡Él sigue siendo nuestro jefe, Misaki! ¡Y ahora mismo te atraparemos y cazaremos! ¡Así es! ¡Ahora ataquemos los Gaba! ¡Ay, no! ¡No voy a permitir que ustedes me atrapen! ¡Qué rayos! ¡Estos Decepticons son muy poderosos! ¡Incluso hay un clon de Optimus Prime! ¡Ay, pero no me voy a rendir ahora mismo! ¡Los voy a derrotar aunque... ¡Ah, rayos! ¡Me están haciendo mucho daño! ¡No, no, no, no! ¡Rayos, rayos, rayos! ¡Divo conseguir mi siguiente artefacto! ¡Y voy a destruir ahora mismo todas sus municiones! ¡No vuelve aquí, maldito! ¡Nunca podrás escapar, Misaki! ¡Ven aquí! ¡Ahora mismo también voy a destruir sus otras municiones! ¡Sí, prepárense para esta gran explosión! ¡Tomen esto! ¡Se van a quedar sin municiones para siempre! ¡Rayos, aléjate de la explosión! ¡Oh, sí! ¡Solamente me queda un hangar por destruir! ¡Ven aquí, maldito! ¡Vas a servir para Megatron toda tu vida! ¡Uy, Keta! ¡Por supuesto que no! ¡Yo voy a servir solo para Optimus Prime, el verdadero líder! ¡Uy, rayos! ¡Me están quitando mucha vida! ¡No, no, no! ¡No debo escapar de ellos ahora mismo! ¡Tengo que separarlos para lograr derrotarlos! ¡El único que te derrotará será Megatron! ¡Ay, maldita sea, Misaki! ¡Ya no escapes! ¡Uy, vamos, vamos! ¡Ahora los he perdido de vista! ¡Aunque, rayos! ¡Gaba puede seguir convirtiéndose en un avión! ¡Es el único que podría alcanzarme! ¡Oh, no! ¡Eres demasiado veloz para mí! ¡Ven aquí, Misaki! ¡Ya atraparemos y Megatron conquistará el planeta! ¡No, no, no! ¡¿Cómo pueden permitir eso?! ¡Este también es un planeta! ¡Aunque si no quieren defenderlo! ¡Entonces voy a tener que acabarlos para siempre! ¡Toma esto, Gaba! ¡Ay, no! ¡Eres muy débil estando solo! ¡Recuerda que yo sigo siendo Bumblebee! ¡Ay, maldita sea, Misaki! ¡Vamos, vamos! ¡Tengo que acabarlo ya que ahí viene Optimus Prime! ¡No! ¡Rayos, eres un cobarde, Gaba! ¡Ay, rayos, Misaki! ¡Nunca conseguirás otro robot! ¡Sí, sí! ¡Voy a convertirme en Optimus Prime y voy a detener a ese tal Megatron! ¡Aunque ahora que los he perdido de vista voy a destruir sus siguientes municiones! ¡Aunque! ¡Oh, esperen, miren! ¡Aquí está el siguiente artefacto que necesito para convertirme en el siguiente Autobot! Antes de destruir todo esto, voy a tomarlo antes de que lleguen ya que están viniendo hacia aquí. ¡No, rápido, rápido, rápido! Voy a convertirme ahora mismo en Optimus Prime. Tomaré el objeto y ahora mismo me voy a transformar. En cuanto tomé el objeto, me transformé en el siguiente Autobot. Pero no era Optimus Prime, sino que ahora era Bulgead, un Autobot muy fuerte y destructivo. ¡Oh, sí! ¡Esto es asombroso! ¡Ahora soy Bulgead! Este Autobot es súper fuerte, ya que tengo esta hacha y dos super cañones, los cuales utilizaré para derrotar a mis enemigos. ¿Qué? ¿Ese Autobot no estaba muerto? Recuerdo que era muy fuerte. ¡Ay, eso no importa! Ese Autobot siempre era defectuoso y por eso lo olvidaron. ¡Ahora te derrotaremos, Misaki! ¿Qué? ¿En serio creen que soy defectuoso? Pues veamos si esto para ustedes es defectuoso. ¡Toma! ¡No rayos! De repente, con mi super bazooka, toda la base militar explotó, acabando con todas las municiones de los Decepticons. Venga, acá editor, puedes poner de fondo una explosión como si todo siguiera explotando usando mi Pod. ¡Oh, sí! ¡Eso funcionó súper bien y esos Decepticons quedaron en la explosión! ¡Ahora iré a buscar la nave de Megatron! Con mis enemigos Decepticons fuera de combate momentáneamente, fui en busca de la nave de Megatron, la cual se encontraba cerca de aquí. ¡Uy, esto es perfecto! ¡Aquí está la nave de esos Decepticons! Ahora mismo la voy a invadir y voy a llegar al planeta de Megatron para acabarlo para siempre. Aunque antes debo conseguir mi siguiente transformación que se trata de Optimus Prime. Tal vez en esta nave pueda conseguir esa transformación. Así que ahora mismo voy a dirigirme hacia esa nave. Construiré por aquí, ya que obviamente no puedo llegar volando porque solamente me puedo convertir en un Autobot. ¡Oh, perfecto! Estoy aquí cerca de la nave. Ahora mismo voy a destruir todo esto y voy a ingresar. ¡Vamos, vamos! ¡Perfecto, sí! ¡Estoy dentro de la nave de los Decepticons! ¡Me pregunto qué me encontraré en este lugar! ¡Uy, esto se ve muy tenebroso! Quizás esté lleno de Decepticons o quizás todos los Decepticons ya están invadiendo la Tierra. Sea como sea, debo encontrar alguna manera de llegar hacia Megatron. Tengo que buscar alguna manera de llegar a este villano. Debo detener la invasión como sea. ¡Oh, pero qué! ¡Oh, qué! ¡Ay, Blaze! ¡Pero qué es esto! ¡Uy, no, no, no! ¡Rayos, rayos! Voy a destruirlos ahora mismo. Si estos enemigos están aquí, eso significa que aquí debo encontrar la respuesta hacia Megatron. ¡Bien, bien! Voy a acabar con todos estos. ¡Voy a destruir también los Spawners! ¡Ay, rayos! ¡Me están haciendo mucho daño! ¡Ay, rayos! ¡Son muchos Blaze! ¡Pero qué estarán ocultando en este sitio! ¡No lo sé! ¡Pero ahora mismo voy a acabar con todos estos Blaze! ¡Ay, tomen esto! ¡Vamos, vamos! ¡Debo acabarlos con mis super armas! ¡Voy a destruir otro de estos Spawners ahora mismo! ¡Uy, perfecto! ¡Solamente me quedan estos dos que están aquí! ¡Y obviamente me voy a encargar de estos Blaze! ¡Oh, y tomen! ¡Siendo Bullhead soy super fuerte! ¡Además tengo esta hacha que es muy poderosa! ¡No dejan de atacarme! ¡Voy a acabar con estos Blaze ahora mismo! ¡Vamos, vamos! ¡Perfecto! ¡Voy a acabar con este otro! ¡Destruiré este Spawner ahora mismo! ¡Y ahora el otro! ¡Oye, no, rayos! ¡No dejan de aparecer estos Blaze! ¡Acabé con uno! ¡Acabaré con el segundo! ¡Y ahora el tercero! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, perfecto! ¡Ahora sí destruiré el último Spawner! ¡Y sí! ¡Logré derrotar a todos estos Blaze! ¡Y miren! ¡Acabo de acumular 17 varas de Blaze! ¡Quizás con esto podría llegar a Lend! ¡Aunque me acabo de dar cuenta que enfrente mío se encuentre el siguiente objeto que tenía que encontrar! ¡Ahora con esto podré convertirme en Optimus Prime! ¡Rápidamente me acerqué hacia el último artefacto y en cuanto lo tomé, inmediatamente me transformé en Optimus Prime! ¡El Autobot más fuerte de todos! ¡Oh, sí! ¡Miren esto! ¡Acabo de convertirme en Optimus Prime! ¡Ahora solo me queda acabar con Megatron! ¡Y para llegar a él, seguramente deberé llegar a Lend! ¡Y ahora mismo aquí también hay dos cofres! ¡Vemos que contienen! ¡Oh, miren! ¡Aquí están las perlas de Ender! ¡Claro! ¡Necesito esto para llegar! ¡Así que craftearé polvo de Blaze! ¡Y craftearé estos ojos especiales! ¡Ahora sí me voy a dirigir hacia Lend! ¡Acabaremos con Megatron de una vez por todas! ¡Rápidamente salí de la nave espacial de Decepticons! ¡Pero en cuanto caí a tierra firme, me estaban esperando los primeros Decepticons a los cuales enfrenté! ¡Oh, rayos! ¡Te has transformado en Optimus Misaki! ¡Ahora seguramente eres más fuerte que Bumblebee Misaki! ¡Así es! ¡Ahora soy súper fuerte! ¡Y será mejor que ustedes dos no se acerquen a mí o los voy a acabar! ¡Y por lo que veo se han vuelto a convertir en los primeros Decepticons de esta aventura! ¡Ah, sí! ¡Esa explosión acabó con esta transformación anterior! ¡Aún así te acabaremos Misaki! ¡Y te llevaremos con Megatron vivo o muerto! ¡Ah, sí! ¡Eso creen! ¡Pues ahora mismo los voy a acabar! ¡Ustedes dos son muy débiles! ¡Ahora mismo los voy a acabar! ¡Tengo esta súper hacha con la cual amo mucho! ¡Miren esto! ¡Acabé con Gaba! ¡No, maldito! ¡Mataste a Gaba! ¡Te acabaré! ¡Ja, ja, ja! ¡Ustedes son muy débiles! ¡Será mejor que te alejes de aquí, Crash! ¡Si no quieres que también te aniquile! ¡Déjame en paz que ahora me enfrentaré a tu jefe! ¡No, claro que no! ¡Vuelve aquí, maldito! ¡Ahora mismo voy a ignorarte, Crash! ¡Eres muy débil! ¡Iré a acabar con su jefe Megatron! ¡Adiós! ¡Voy a dirigirme hacia el portal! ¡No, no te saldrás con la tuya, Misaki! ¡Ven aquí! ¡Ay, rayos! ¿Todavía me sigues, Crash? ¿En serio quieres morir igual que Gaba? ¡El único que morirás eras tú! ¡Ahora mismo también te voy a ir a atrapar, Misaki! ¡No, eso no va a suceder, Gaba! ¡Eres el Decepticon más débil de todos! Tal vez Crash pueda tener una oportunidad, pero sigue siendo ese Starscream que es muy débil en contra de Optimus Prime! ¡Vuelve aquí, no seas cobarde, Misaki! ¡Voy a ir a activar ese portal y llegaré hacia su jefe Megatron! ¡Ahora creo que ya me has cansado, Crash! ¡Ven aquí, que te voy a acabar ahora mismo! ¡Si quieres pelear, entonces te daré pelea! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mira, mira, tengo tus buenas armas! ¡Eres muy débil! ¡Ven aquí, Misaki! ¡Te dejaré débil para cuando te enfrentes contra Megatron! ¡No, eso no pasará! ¡Ahora mismo te voy a acabar, Gaba! ¡Aunque seas helicóptero! ¡Voy a hacerte muchísimo daño ya que soy Optimus Prime! ¡Soy el más poderoso de todos! ¡Oh, ¿y dónde estás? ¿Dónde estás aquí? ¡Oh, no va esto! ¡Oh, ahora sí! ¡Voy a dirigirme hacia el portal! ¡Creo que estaba justo por aquí! ¡Bien, perfecto! ¡Los ojos se están dirigiendo hacia acá! ¡Debo estar muy cerca! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora que no está ninguno de los dos! ¡Iré directamente hacia el portal! ¡Debo llegar a Megatron como sea! ¡Debo estar muy cerca de este portal! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy, qué! ¡Creo que la Ender Pearl se acaba de ir hacia abajo! ¡Sí, miren! ¡Vamos, vamos! ¡Creo que el portal se encuentra aquí! ¡Excelente! ¡Pues entonces creo que voy a picar junto por aquí para no caer en el agua! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tengo que llegar! ¡Detendré esta invasión de la Tierra como sea! ¡Oh, sí! ¡Perfecto! ¡Acabo de llegar a la Stronghold! Aunque ahora siendo un transforme de este tamaño no puedo ingresar Creo que lo mejor será transformarme en el camión Y ahora sí voy a buscar la entrada hacia el portal ¡Veamos en dónde estará! ¡Oh, perfecto! ¡Está justo aquí! Pues bien, ahora mismo voy a romper este generador Y vamos a dirigirnos hacia la dimensión de Megatron ¡Ah, bien, perfecto! Coloco esto por aquí Esto por acá Y aquí voy a colocar el último ojo ¡No, Misaki! ¡Wow! Ahora ustedes dos están aquí Creo que han llegado súper tarde Ya que con solo colocar esta Ender Pearl Ahora voy a llegar con su jefe Megatron ¡No, espera, Misaki! ¡Esa es una mala idea! ¡No! Ahora mismo detendré a su jefe para siempre ¡Voy a ingresar al portal ahora! ¡No! ¡No! ¿Qué rayos en donde he caído? ¡Oh! ¿Pero qué es este lugar? Parece que es una nueva dimensión ¡Wow! ¡Bienvenido, señor Optimus! Al fin llegas a este lugar Tú has estado interfiriendo en mi invasión hacia la Tierra ¿Cómo es tu verdadero nombre? ¡Ja! Así que tú eres Megatron Pues yo soy Misaki Y soy el que te va a destruir siendo Optimus Prime No, eso no sucederá Vengaré a todos mis aliados caídos Y ahora mismo voy a vengar a todos mis amigos ¡Muere! ¿Eh? ¿Pero qué? ¡Lolo rayos! Bien, este es el desafío final Debo acabar con Megatron para salvar a la Tierra Eso jamás sucederá Te voy a destruir y no serás nada Optimus Optimus Ya no tomarás las formas de esos Autobots Misaki Será solamente chatarra espacial O mejor dicho, chatarra sake ¡Ay! Ese chiste ya lo usaron Y ahora mismo te voy a acabar ¡Jamás me podrás destruir siendo Optimus Prime! ¡Toma esto! ¡Ah! ¡Ay rayos! Tienes las habilidades de todos los Autobots ¡Ah! ¡Te voy a acabar! Ese planeta Tierra y la Luna serán mía Voy a venderlos al mejor pastor y seré millonario ¡Ay! Pero ese es un plan ridículo Y no voy a dejar que domines la Tierra Ahora mismo te voy a acabar Megatron Ven aquí Utilizaré todas mis armas en ti Toma, 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 toma ¡Oh! Eres un de mi lucho Misaki No sabes cómo luchar con ese Autobot Jamás estarás al nivel de Optimus Prime ¡Ay! Ya vas a ver que yo soy incluso mejor que Optimus Prime O bueno, al menos intento serlo No voy a dejar que domines la Tierra Ya que los humanos deben vivir ahí Y voy a recuperar a mis amigos Ellos no se quedarán siendo Decepticons para siempre ¡Ay sí! ¡Toma! ¡Oh no! ¡No puede ser! ¡Ay sí! ¡Acabamos con Megatron! Ahora mis amigos podrán volver a la normalidad Y hemos salvado a la Tierra Campeones Si les gustó este video siendo Autobots Dejen su like Suscríbanse Y miren estos otros videos que les van a encantar